Hola mi gente, ahora mismo vamos a transmitir aquí, estoy de perfil de Adriano Vamos a ver ahí que esto está algo transversado, vamos hermano Ya están ahí Dale, vamos, vamos a ver hermano Saludos, saludos Padre y vida para todos, necesitamos por favor que compartan Que compartan por favor, esto está caliente, esto se está poniendo malo jefe Nos están haciendo la guerra, nos están haciendo la guerra Nos están haciendo la guerra, miren Adriano aquí ahora mismo, nos estamos trasladando Hacia un puesto médico, porque Adriano tiene fiebre Adriano tiene fiebre, ¿me entiendes? Adriano tiene fiebre, se siente súper que mal, está decaído Ayer él pidió agua cuando estuvo detenido Y da la casualidad que no fue un agua que la pidieron Esta agua se la trajeron y él ingirió esa agua y ahora mismo se siente mal, está con fiebre Pero no solo eso, fue montado en una patrulla Fue dirigido hasta el puesto de la policía Sin saber la higiene Todos sabemos cómo es esto aquí Esa gente por tal de hacer su dinero, de pegar sus multas No está pensando en una higiene Está pensando en recaudar dinero ¿Me entiendes? Y aquí está Adriano Ahora mismo estamos haciendo una directa antes de dirigirnos hacia un puesto médico No voy a decir cuál es, porque ustedes saben cómo son la gente aquí Que nos están asediendo, que nos tienen controlados Y no queremos que... Estoy priorizando, estoy priorizando la salud de Adriano No voy a decir qué puesto médico El que sabe, sabe a qué puesto médico me voy a dirigir ¿Me entiendes? Y hay personas que saben a qué puesto médico me voy a dirigir Pero necesito que compartan esto Y ahora mismo Adriano le va a explicar bien qué fue lo que pasó aquí ¿Qué fue lo que pasó aquí? Saludos, saludos, bendiciones Disculpen, me ando súper, súper, súper descaído Y me siento, me siento súper mal Desde... yo nunca he sido así Yo nunca he estado así Desde el día de ayer que me trasladaron en la patrulla El esbirro ese de la tiranía castrista, el oficial Se me maltrató, que casi me viera el brazo Y que mira las condiciones, como tengo el brazo Y me llevaron para ir para la estación de la PNR de las Tunas Me difamaron de mí y calumniaron Y me metieron para un calabozo Sin hacerme ningún PCR, sin hacerme nada Sabe Dios quién estaba ahí Sabe Dios quién pudo montar en la patrulla atrás Porque montan a cualquier persona sin ningún tipo de higiene Yo responsabilizo cualquier cosa que me pase A la dictadura Castro Comunista Me siento súper mal Me siento súper, súper descaído No sé qué tengo Tengo malestar Me duele la cabeza Me duele, me duele el cuerpo Tengo mareo Me está empezando a doler la garganta Tengo fiebre Yo nunca, yo no soy así Siempre, siempre Siempre me he sentido bien Y soy un patriote, un guerrillero Nunca me he sentido así Y allí en la, que le estaba diciendo allí En la unidad Me dieron agua Esa agua que yo no, no la, no la cogí yo No quiero decir que sea eso Pero hay también que decir Todo lo que le dije anterior De ahí cogieron Me volvieron a esposar y me llevaron Para la intrusión provincial Y allí me volvieron a meter para allí Para hacer los interrogatorios Me metieron para varios lugares Sin hacerme pruebas, sin hacerme PCR Y yo Lo que me pase Delante del mundo Voy a denunciar a la tiranía Castro Comunista Lo que me pase Porque ustedes son unos esbirros Ustedes son unos abusadores Unos maltratadores Porque mira como tratan A las personas que tenemos Nuestra ideología Y nuestro patriotismo Y nuestras verdades ¿Me entiendes? Por favor compartan Compartan A esas personas que están viendo Por favor compartan Que esto es necesario Es necesario que se conozca La realidad del pueblo cubano Que se conozca Cómo trabaja la seguridad del Estado ¿Me entiendes? Aquí no hay un pueblo comunista Ni un pueblo revolucionario Que sale a hacer un acto de repudio Aquí son personas preparadas por ello Grupos preparados por ello Que juran Y firman ¿Me entiendes? En un expediente Lo que van a hacer Aquí no hay un pueblo revolucionario Aquí un grupo preparado De respuesta rápida Que es creado por ellos mismos Para ellos nos da la cara Y hacer entenderle al pueblo Que hay un pueblo revolucionario Y no es así Mira lo que nos está pasando Hoy en día Como somos agredidos Como somos asediados Como somos amenazados Van a nuestros familiares Mi gente Por favor compartan esto Es tiempo ya de decir Basta Es tiempo de no callar Es tiempo de hablar Expresarse Y que hay unos derechos humanos Adriano aquí nunca violó Mi gente Nunca violó Ninguna ley Hay un decreto Artículo 19 Los derechos humanos De la ONU Donde Cuba Tiene una silla Y día Y año tras año El gobierno cubano Va a exponer sus derechos El derecho del gobierno cubano Para enriquecerse No el derecho del pueblo Es el derecho del gobierno cubano Va a exponer sus derechos humanos Allí En la ONU En Ginebra Pero no expone los derechos humanos Que tiene Que debemos defender El pueblo cubano No se nos permite Se nos viola Diariamente Artículo 19 Nos permite ¿Me entiendes? Investigar Expresarnos libremente Por cualquier medio De expresión ¿Me entiendes? Y eso se nos viola Diariamente Al pueblo cubano A todas estas personas Que quieren hacer ver Al mundo entero La realidad del pueblo cubano Somos asediados Incriminados Nos amenazan Nos reprimen Nos maltratan Con violencia Violencia verbal ¿Me entiendes? Y esto está pasando ahora mismo Nuestro hermano Adriano Míralo aquí No es justo Que permitamos esto Y no lo vamos a permitir Quiero decir Que me siento Súper, súper mal Y Bendiciones Patria y vida No tengo No tengo ánimo Ni para hablar Ahorita conversando Con muchas amistades Mías Y no he podido Prácticamente Saludar a todas Ni decirles Como yo me siento Me siento Súper, súper mal Y sí Les voy a ser sincero Tengo miedo Por eso Llamé a A mi amigo De aquí de la Tuna Otro león de Santa Rita Para que me acompañen Al hospital A ver Porque no quiero ir solo Tengo No tengo miedo Pero sé que Estas personas Son capaces de hacer Ya cuando Saben que no le pueden A uno Tildar el patriotismo Hermano Viva Cuba Libre Y muchas bendiciones Patria y vida No, ya No tengo nada de hablar Para lo que están comentando Tienen la razón No se puede llamar gobierno Es tiranía Esta tiranía Castro comunista Esto es Díaz Canel Que es el títere De Raúl Castro Que nos están haciendo daño Nos están maltratando Están matando Al pueblo de hambre ¿Me entiendes? Justificando Que tenemos Un bloqueo económico No hay ningún bloqueo económico Que paguen Es un país Que le debe A todos los países Billones y billones De dólares ¿Me entiendes? Le debe A todos los países Y ningún país Le quiere vender Porque son mala paga Porque es un país Corrupto Un gobierno corrupto Mejor dicho Una tiranía corrupta Que está robando No hay ni medicina Para uno tomar ¿Me entiendes? Este dolor que tengo en la cabeza Ni Mi gente Mi gente Agradecido a todo A todo el que está viendo esto A todo el que compartió Por favor Ahora vamos a detener La directa Porque necesitamos Trasladar Adriano Hacia un puesto médico ¿Me entiendes? Para que sea atendido Ahora mismo Muchas gracias a todos Por favor Los mantendremos al tanto De todo lo que está pasando Pero es Que quede claro Que cada persona A todo el que pueda Vean De lo que es capaz Este sistema Comunista Corrupto Como agrede A su propio pueblo Al pueblo ¿Me entiendes? Cubano Estamos aquí Patria y vida Patria y vida Para nuestros hermanos Patria y vida Y abajo el comunismo Avalo a dictadura Castro Canel Patria y vida Libertad para todos Los presos políticos No más represión Hacia el pueblo Muchas gracias mi gente